que nos vamos a jugar, comienzan los primeros 45 minutos de este partido es el conjunto de Iztapa el que saca, importante destacar al para Hernández, Hernández se apoyó con palma hacen una bonita triangulación ahí los jugadores misqueños el servicio ahora de Jan Márquez buscando a Rosas el conjunto chicharonero haciendo los cortes respectivos así que viene el remate ¡Gol! 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 En medio de Jan Jonathan Márquez minuto 3 de juego viene el derechazo de Márquez sorprende a Cono Javier está como titular, se viene el conjunto de Misco le roban muy bien el balón a Ferro Cristian le sale a la marca Marco Domínguez cubre muy bien el balón primero que nota con derecha desde que saca en el Deportivo Misco todos los goles los había anotado con la izquierda mientras viene el centro para... ¡Viene el remate! ¡Gol! 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 la banda izquierda y precisamente su capitán capitán Misqueño trazo largo que hace buscando a Rosas la baja muy bien Rosas el zurdazo no entrenador que sonaba fuerte para para la selección y mientras mirábamos una jugada Palma prefiere tocar para Franco Franco le devuelve Palma dentro de la área ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Deportivo Misco! ¡Qué jugada la que hicieron Jaime Palma junto a José Franco! Esta tarde en el Estadio Santo Domingo viene Luis Pedro Rosas, la va a ganar Rosas, gol, fuera de lugar dice el árbitro, no era fuera de lugar jamás Luis Pedro Rosas. Así que importante también ese detalle, ahora es el Tarzán Marroquín que llega muy bien, llegó a favor del conjunto de los Peces Vela que nuevamente se están yendo al ataque, nuevamente están llevando la iniciativa. Viene el servicio, muy bien, la perdió Kevin Moscoso, que hiciste canche por Dios Santo, gol de Iztapa, un horror de Kevin Moscoso, jamás en la historia había visto un error de este tipo. De parte de Kevin Moscoso, arrancamos el encuentro, jugando está Jan Jonathan Márquez, el número 12, capitán levantando para que llegue, se queda en soledad. Márquez que se va a animar, me parece que vaya al arco Márquez, si la mandó al parqueo Mainor, o no, ahora juega Pedro Samayuda, bien Samayuda jugando entre línea, la despeja ahí, reclamaba Samayuda, levanta el centro, la despeja bien Marco Domínguez, suelos pero se desaprovecha un contragolpe bastante, ahora le queda allí, el portero no está en el área, ahí está, gol, gol. ¡Qué error, qué error! ¡Díjalo tres! ¡Deportivo Iztapa dos, Joel Zunkar! Estrella precisamente en Franco y muy bien Jaime Palma, el gesto técnico de Jaime Palma, Iztapa Adolfo Oliva. Señalando, te vordes, algún compañero levanta el centro, Irasun.